El tema sobre el desplome del avión en el estado de Durango sigue latente en las redes sociales y esta vez un suceso filtrado a la red saltó a la vista de todos. El terror se desató cuando una aeronave de la empresa Aeroméxico se desplomó a pocos minutos de su despegue con 97 personas y 4 tripulantes a bordo. Accidente Durango Almohadilla Desde la zona del incidente se observó una gran columna de humo. Almohadilla Almohadilla Se desploma avión de Aeroméxico en Durango Almohadilla Hasta el momento alrededor de 80 pasajeros viajaban en la aeronave perteneciente a Almohadilla Aeroméxico con destino a Almohadilla CDMX Mira las primeras imágenes. ¿Ya nos sigues en Instagram? www.http.com.ar 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 En México cuatro profesionales salvaron la vida de 97 personas ante el desplome de un avión. Estos chingonazos fueron los responsables de evitar una tragedia espantosa. Los nombres de los tripulantes son, Capitán Carlos Galván Meirán, Primer Oficial Daniel Dardón Chávez y la sobrecargo Samansa Hernández y Brenna Zavala Gómez, importantes personalidades que se merecen la ovación del público, sin olvidar a los cuerpos de seguridad que apoyaron durante el accidente. Fotografía, BuzzFeed News México Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments